Porque solo me quedé esperando por tu amor Algo me quiere doler dentro de mi corazón Te marcaste sin saber lo que te he querido yo Despreciaste mi querer, mira lo que te paso Hoy que tu quieres volver arrepentida Ya tengo un nuevo querer que amo en la vida Ya tengo un nuevo querer que amo en la vida Solo sube por tu vida, solo sube por tu amor Solo creyendo mentiras, solo encontré el amor Carine y José Miguel Rivera, los hijos del joy Sandra Milena y Valeria Velázquez Y vuelve el hijo de la vieja espira Miqui López Toca, toca Vaya que sabor Cheo Liguerrián y Luis Alberto Zuleta, la perilla de oro Pablo Yesis Costino, gózalo Tú te casaste mujer, sin tener seguridad La plata no es el querer, vale la felicidad Hoy que tú quieres volver, yo no te puedo aceptar Mis hijos me dan querer, mi esposa felicidad Cuando solo estaba yo, vino a mi vida Alguien que si me curó grandes heridas Alguien que si me curó grandes heridas Solo sufrí por tu vida, solo sufrí por tu amor Solo creyendo mentiras, solo encontré el amor Solo sufrí por tu vida, solo sufrí por tu vida Solo creyendo mentira, solo sufrí por tu amor Soló sufrí por tu vida, solo sufrí por tu vida